Yo, yo, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos una tarde más Al super stream de tarde ¿Qué tal? Bienvenidos Hoy he puesto gear it up porque es que Hacía mucho que no la escuchaba, tío Es que eso, bueno, hay mucha gente aquí nueva Que no lo sabrá Y gente que, bueno, que lleve solamente Viento un año, un año y medio, dos años Desde que explotó todo con todo esto No es un juego, no sé qué Y que por tanto me conocerán de menos Pero Pero yo celebraba las suscripciones Con esa canción O sea, yo cada vez que se suscribía a alguien Sonaba la canción de Hitten Up de Tupac De Tupac Saccur El disc que tiene, bueno, con un montón de grupos Sobre todo con Biggie Y sonaba todo, o sea, cada vez que Se suscribía a alguien sonaba El comienzo de la De la canción de Hitten Up Es la puta hostia, o sea, eso lo podéis ver en cualquier Stream mío antes Bueno, es que lo tuve varios años, yo creo Lo tuve varios años ¿Cuánto tiempo lo tuve? No sé cuánto tiempo lo tuve O sea, yo creo que los dos primeros años de mi trayectoria Lo tuve, tuve este sonido Justo este sonido Atended Esos seis segundos Cada vez que se suscribía a alguien Cada vez que se suscribía a alguien Sonaba eso Era la hostia, tío Yo lo tuve mucho tiempo Yo no sé cuánto, pero Lo cambié hace relativamente poco Yo creo que lo cambié Ni siquiera en Classic En Classic cambié Que fue en 2019 A finales de 2019 Classic fue en agosto O septiembre de 2019 Y lo cambié Pero seguía sonando lo mismo ¿O no? No, no, en Classic lo cambié En Classic lo cambié Por el rogue Que iban dando Y que se metía un vanish Y aparecía para meter un ambush ¿Os acordáis? Los guapas que estaban esas animaciones Esa animación estaba guapísima, tío Que me hice yo una animación súper innovadora Eso no lo tenía nadie aquí en España Siempre un paso por delante, macho De los streamers españoles Nadie tenía una animación tan guapa como la mía, tío Y era un streamer de cuánto? De mil viewers La puta animación de un rogue andando Que se metía a vanish Y aparecía con Shadowstep en un enemigo Era la puta polla esa puta animación Una puta animación hecha para mí Exclusivamente nada de Los monigotes que tenía todo el mundo ¿Sabes? Los típicos que te venían de fault Con el mundo del streaming y tal Que te venía el mítico zombie andando Y esas mierdas, ¿sabes? O que tenían la típica imagen de mierda No, no, no Yo ya tenía esa Yo ya tenía Bueno, es que la voy a enseñar, tío Porque era la puta polla Lo que pasa es que, claro No sabría cómo Bueno, sí Wow, Classic Shokas Yo creo que me saldrá, ¿no? A ver A ver, le voy a dar el rogue a fuego A ver Ahí está Vale Vamos a entregar esto y nos vamos, chicos Vale, es que este es el primer día Aquí voy a tener A ver, bueno, ahí A ver, voy a tener mazo notificaciones este día O sea que se me la cuenta Mira, este era Mira, este era el regalo de sub El regalo de suscripciones era este, tío Que estaba súper guapo Que estaban hechos de verdad Exclusivamente para mí Pagué un diseñador y un desarrollador de 3D Para esto, tío Esto era el follow Ah, pero es que la de follow Este día me debieron caer mucho Es que, mira Tenía 7000 viewers ¿Cuándo fue esto? 2019, tío El puto día del launch de Classic Tenía 7000 viewers Es que, tío ¿Cómo es posible? Qué barbaridad, colega 7000 viewers, tío En el wow Bueno, completamente Mira, mira, mira ¿La habéis visto, la animación? Mirad, mirad, mirad Estaba guapísima, tú, la animación A ver, este día se estaba suscribiendo todo el mundo Así que Se podrá ver 2300 subs, tío Qué locura, tío Qué buen streamer soy A ver, hostia ¿Quieres poner la puta animación, tío? Los putos follows de mierda Joder El puto regalo de subs, tío Espérate, espérate Que la animación era la polla, la verdad Mirad A ver Ahí la estoy tapando, creo Ahí, ahí Mirad, eh A ver, hombre Mira, mira, mira Aparecía por la espalda Fan Y rompía el nombre God, cabrón La puta polla, eh Estaba súper, súper guapa Aquí cuando aún estaba delgado, eh Aquí aún cuando estaba yo delgado, eh Aquí estaba delgado Y se me veía con colores normales No con el color este naranja Que tengo de Simpson, tú Hostia, tío Cuando aún estaba delgado No estaba como una morsa Qué barbaridad, colega Qué barbaridad La de tiempo que pasó, eh La de tiempo que pasó Esto ya fue hace tres años Hace literalmente tres años 2020, 2021, 2022 Dentro de un mes hace tres años de esto 7000 viewers, 2000 subs Este día llegué a cuántos subs? Esto fue la primera mitad del día No, cuánto llegué a este día? Yo creo que llegué a casi 3000 El primer día Es que el primer día creo que solo pude jugar 8 horas Porque me moría de sueño Jugué 8 horas y luego me, me, me volvía Luego volví y me hice 20 horas seguidas O algo así Creo, porque estaba, estaba muy reventado No me, no me acuerdo muy bien Pero, pero fue la polla, eh Los primeros días de Classic Fueron increíbles, la verdad Yo te veo igual de hermoso, Emanuel Gracias Este besito Para ti Emanuel Para ti este besito De lligachada ¡Tu puta madre, gordo de mierda! Dios Dale high, hostia Dale high que me muero de puto calor Temperatura de Madrid, por favor Son las 6 de la tarde 36 grados Dios santo de mi vida Que puto horror, tío Que puto horror El sábado 42 grados Que puta locura Eh, muchas gracias Fire Mouser Muchas gracias a Methriolate Buah, en breve sale, eh Lich King, tíos El mes que viene va a salir Lich King Sois conscientes, ¿no? Va a salir Lich King Yo no sé cuánto podré streamear Pero lo que sí sé Es que voy a jugar mucho off stream Tengo muchas ganas De tener un juego Al que jugar off stream Muchas horas Muchas horas Y el WoW va a ser De nuevo ese juego Porque el WoW Siempre me resuelve El puto WoW Siempre resolviéndome Ay, brutal La verdad ¡Grande chapuzas! Grande con esa pedazo de tier 3 Y tú que eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito Has visto que esa canción La han baneado La baneó Eminem Lo viste Es que tú eres mi rey Qué lindo eres tú Eres mi bebé Mi bebito Por utilizar la canción De Eminem, tío Porque utiliza la La de La canción de 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 Stan En Es la instrumental De Stan Y Eminem denunció Y se la tiró Por utilizar su instrumental Flipas Se la tiraron Que se joda Es que no puedes utilizar Una instrumental de Eminem Simplemente Ya está Tú no puedes utilizar Una instrumental De alguien tan conocido Porque te la va a tirar No es que te la desmonetice Es que como se haga viral Te la va a tirar Simplemente Porque está prohibido Es suya Puedes utilizar Una de algún grupo Que sea menos conocido Pero no de Eminem Eminem es The greatest rapper Of all time O sea, ese tío No puedes utilizar Una instrumental suya Además es un tío Que lo tiene todo muy Muy medido Y muy visto En la industria O sea, no puedes hacerlo Es lo que Aunque esté en castellano Él se va a enterar Y su equipo se va a enterar No puedes hacerlo Es una liada Es una puta liada Y tiró la puta canción Flipas, chaval Flipas, flipas, flipas Ni de 50 Cent No, no de 50 Cent Ni de coña tampoco Por supuesto que no De 50 Cent tampoco O sea, de gente Tan, 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 tan conocida No puedes hacerlo O sea, no puedes hacerlo Es lo que hay Iris were iris Muchas gracias a Kenatonic Muchas gracias a Mythic Muchas gracias a Hantersus A Rosendo Muchas gracias a Chermil Gracias a Javi y Andrea Que me ven los dos juntos Os cogería las cabezas Y os las funcionaría Así Javi y Andrea Mierda os mandaría A los dos gordos De los mierdas asquerosos Muchas gracias también A Meriolate A Llave Muchas gracias a Radio Jed Radio Jed Pero lo pusiste con una J Cabrón Claro, lo has puesto En fonéticamente hablando ¿No? Radio Jed Como si fuese Jed The Rune Watcher ¿Quién es Jed The Rune Watcher? ¿Quién es Jed The Rune Watcher? ¿Quién es? ¿Quién es Jed The Rune Watcher? ¿Quién es? ¿Quién es? Nadie lo sabe Qué vergüenza Nadie sabéis Es el rare de VRS Es que Yo de verdad Es que Es que tengo ganas Un Dios Lo que haría con vosotros Hijos de la gran puta No lo hago porque Me meten en la puta cárcel Hombre Me meten en la puta cárcel Hombre Dios Ya no tengo hueueros Aquí, tío Solo tengo basura Solo tengo basura Aquí Ya no tengo hueueros Es la sola que sois Es la sola Dios Es con la gente Joder Eh, muchas gracias Peloco, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias a Miguel Muchas gracias a Doro Doro sí que es Eh Sí que es hueuero Good for you, man Eh, muchas gracias a Sonic Peek Muchas gracias a Cupra A Jaime Eh, muchas gracias a Smoke A Víctor A Antonito A Sammy Gracias a todos, tíos Gracias a todos por apoyar el stream Espero que lo sigáis pasando bien por aquí Os lo agradezco mucho Que sigáis formando parte de la familia ¿Visteis vaya rape? Me he pegado Me he pegado un rape porque mañana Porque mañana estaré en el evento de En el evento que hace Rubius Rubius va a hacer una movida nueva Para presentar el documental Me lo, me lo Me, me, me comentaron que sí Que sí, que tenía ganas que fuese Que estaba invitado para, para ir al, al evento Y será mañana aquí en Madrid Por lo tanto mañana no habrá directo ¿Vale? Mañana no habrá directo Porque estaré allí en el evento Y probablemente me líe Salga un poquito de fiesta Y el, y el viernes tampoco haya directo Así que me tomaré dos días libres Para tocarme la carcelera Hijos de la grandísima Eh, por lo tanto Ni mañana ni pasado Habrá directo Mañana estaré en el evento Y pasado estaré de resaca Seguramente O sea que no, no va a haber Madman Gong Ni mañana ni pasado ¿Vale? Me tomaré dos días libres Para descansar He hecho mucho streaming Esta semana O sea que calmaos un poquito Eh, dicho esto Otra cosa importante La semana que viene Vamos a, vamos a empezar el Variety Eso es lo primero Yo creo El domingo El sábado volveremos al Variety O el sábado o el domingo ¿Vale? Eh La semana que viene Probablemente Vayamos a tener Una propuesta comercial Ya sabéis que no cojo Propuestas comerciales casi Pero esta me gusta ¿Vale? Esta propuesta comercial me gusta Así que Creo que la voy a coger Es una propuesta comercial De Comida ¿Qué? 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 Así que Probablemente La vayamos a pillar Eh Y Y la vayamos a hacer La semana que viene ¿Vale? Probablemente sí ¿Vale? Es una propuesta de comida Eh Así que Seguramente la vayamos a hacer Va a estar muy chula Os va a gustar yo creo Os va a divertir Es una propuesta muy dinámica Es una propuesta que no os esperáis No os esperáis la marca que es Es una marca que todos conocéis Pero que no os la esperáis Fíjate lo que te digo Todos conocéis esta marca Es una marca mundialmente famosa Y me van a pagar muy muy bien además Y es una marca que además Me mola mucho Y que ya he consumido aquí en directo alguna vez Pero no vais a saber cuál es Es mundialmente conocida Es internacional Y creo que No os daríais cuenta de cuál es Yo creo que no la No la tal Y os va a molar Es una propuesta muy chula Veremos si llega o no No lo sé aún Pero os va a gustar Haipearos porque va a estar chula Es una propuesta Diferente Va a ser aquí en casa No la voy a tener que hacer en ningún sitio Y va a ser de alimentación Y os va Yo creo que es una propuesta muy dinámica Y muy chula Creo que os va a gustar Creo que os va a gustar Por eso la voy a coger No solamente porque paguen bien Obviamente tienen que pagarme muy muy bien Porque soy uno de los mejores streamers De la historia de Twitch Pero Si no porque Además la propuesta mola Yo creo que os va a molar bastante La tendremos seguramente la semana que viene ¿Vale? Muchas gracias Barbeitur Muchas gracias a Jaime Gracias a Tafirol Oye gracias a todos los que se suscriben Todos los putos días Se suscriben 400 500 600 700 personas Todos los putos días Y agradezco literalmente 40 De verdad Gracias a todos Perdonad De corazón Por no poder decir vuestro nombre Cada vez que os suscribís Cada vez que tiráis el Prime Etcétera De verdad que lo siento Es por no perder el ritmo del stream Y tal Que estoy aquí Intentando Hacerlo lo mejor posible Y de verdad Que es por esa sencilla razón Es por no pararlo Pensad que son muchas suscripciones Y tal Pero de verdad Que gracias Os lo agradezco mucho De corazón Muchas gracias Gracias a todos los que formáis parte de la familia El otro día estaba viendo un directo resubido Y regalé 5 subs Me fumé 4 porros Si Ah regalaste 5 subs según resubido Te fumaste un porrazo Pero del tamaño de tu cabeza No me lo puedo creer O sea Estabas viendo un BOD Y regalaste 5 subs Estás completamente doblado O sea Estás pero tremendamente doblado La verdad O sea Me parece increíble La verdad que hayas hecho eso Hostia Me parece completamente increíble Además es que no sale Absolutamente ninguna notificación Ni nada O sea como mucho te puede ver Algún offliner A lo mejor te lo veo yo Sabes Porque yo a veces estoy en offline Aquí en el chat Pero 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 Si Si Hostia Que bueno Bueno Para el día de hoy Vamos a robarle contenido Al Prezi Si Ni más ni menos Sin más dilación Sin más preámbulos Le vamos a robar el contenido al Prezi Por cierto Los de Los de Karmaland decían Si Bueno Vamos a streamear poquito Si Solo se streamea de vez en cuando Karmaland Si No No se pueden streamear dos días seguidos Karmaland Está prohibido Ayer 7 horas de Karmaland Hoy vuelve a ver Karmaland Hostia Es perdón No sabía que funcionaba así Hijos de la gran puta A ver si lo meten en la puta cárcel De una vez No lo dejan moverse de allí El hijo de la gran perra Dios santo de mi vida No no pues entonces No la podré seguir Entonces O sea ya la veré Pues de vez en cuando Cuando me Cuando me coincide Y cuando me apetezca Porque no No habrá mandangón De todas formas Yo tengo hoy un content Tengo yo hoy un content Que Ríete tú de Karmaland Ríete tú de Karmaland Hoy le vamos a robar contenido Al Prezi Si 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 Como lo oís Le voy a robar literalmente El puto contenido Vamos no solo a robarlo Sino vamos a Criticarlo Como bien sabéis Como buen ladrón de contenido Que es el Prezi también Ibai Don Ibai Llanos Al que todo el mundo aclama Al que todo el mundo quiere Todo el mundo ama Pero que también es un ladrón de contenido Voy a ser yo el que destape esta trama Ladrón de contenido Con todas las letras Se ha dedicado a robar contenido Pagándole una empresa Como lo es Fotocasa Pagándole una empresa Robarle contenido A Coreano Inmuebles Que es un dios De este canal Que es un dios Al que idolatramos En este canal Bueno pues no contento con eso Ibai le roba La idea Con Fotocasa Pagándole dinero Bueno esto es Yo no sé ya que hacer La gente me critica a mi mucho Me meten funado Por cierto ¿Cuánto tiempo llevo sin ser funado? Bastante ya Nadie me va a dar una enhorabuena Nadie me va a dar Una puta enhorabuena ¿Cuánto tiempo llevo sin ser funado? ¿Cuánto? Ya va tocando Algo Oye Isocaspov Ponte las pilas Ya va tocando O sea Algo tengo que decir Que pueda sacarse de contexto Y que la gente se lo crea O algo tengo que decir Que sea fácilmente malinterpretable O sea Ya toca Sobre todo ya toca Porque mirad No que Espera que quito las notificaciones Ahí está Ahí está ¿Qué coño pasa aquí? 999.638 ¿Qué coño pasa aquí? Estamos muy Cerca Del millón Estamos muy Cerca del millón Muy muy cerquita Puede que lleguemos hoy Puede que lleguemos hoy Y a los 3 millones en Twitch También Y a los 3 millones en Twitch También Estamos a puntito de llegar A los 3 millones en Twitch Estamos muy 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 cerquita Muy 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 cerquita Un follow No Todo el mundo ¿Quién no ha dado follow aquí? En Twitter A mi cuenta Hay alguien de aquí Gordos de los cojones Que no le haya dado follow A mi cuenta de Twitter Yo cuento Con que los miles de personas Que haya aquí Ya me sigan Mira Ramón el vanidoso Como dice que sí Mira Ramón Como sí que me sigue Mira como sí que me sigue Mira Mira Mr. Pepo sí Como también Mira como sí Yo no uso ¡Me sudo la polla! Que no uséis las redes sociales ¡Te la creas y me sigues ¡Gordo de los cojones! A mi que me importa Que no uses Twitter Pedazo de foca Te la creas y me sigue El gordo de los cojones Y luego no vuelves a usar Twitter A mi que me importa ¡Dios! ¡Joder! ¡Hijo de la gran puta! ¡Dios! Hasta la polla me tienen ¡Hijos de perra! Hoy tenemos que llegar Bueno no sé si llegaremos 400 No son tantos Puede que lleguemos hoy Porque ¿Cuánta gente me sigue al día en Twitter? No lo sé Pero me seguirán No sé 600, 700, 600, 1000 1500, 2000 No sé cuántas Pero unos cuantos Cientos O miles No sé cuántos Pero puede que lleguemos hoy Es que no me La verdad es que llevaba tiempo sin fijarme Recuerdo que hace una semana Una semana y media Recuerdo que estábamos en 985 O 990 Y dije yo Hostia estamos cerquita y tal Pero no lo miro Porque bueno pues A veces miro Twitter Pero no miro exactamente el número de seguidores que tengo O sea Pues está ahí Y bueno pues va subiendo Poco a poco Bueno bastante Bastante Pero no lo miro mucho O sea tampoco tal O sea Pero hostia Ahora que estamos a punto del millón El millón son las ¿Cuántos números son? 7 7 dígitos Son los 7 dígitos Entramos en los 7 dígitos Ya eh Eso ya Cuidado ahí con los 7 dígitos 7 dígitos ya son bastante Ya le diunfa Me cago en tu madre la gorda Fuera de mi vista Gordo de los cojones Dios Joder puta Eres como yo cabrón ¿Hace cuánto que no te cambié la camiseta de tirantes? Pues me la cambio Una vez cada 5 días Porque es mi puto pijama Esta camiseta no la utilizo para andar por la calle Es mi puto pijama Porque estoy en tiras Aquí en mi casa Pedazo de retrasado Eres como tú no Porque yo me ducho todos los días Y tú no te duchas nunca Esa es la puta diferencia Yo para estar en mi casa estoy en pijama Joder Esta camiseta de tiras es mi pijama Y yo el pijama me lo cambio cada 5 días Yo me lo cambio semanalmente El puto pijama ¿Qué quieres que me lo cambie cada día? El puto pijama Yo salgo a la calle cada día Con una ropa nueva y limpia Cabrón Pero aquí en mi casa no Te jodes El mero hecho de que te compares Es un delirio de grandeza Que te cagas cabrón No me jodas Estoy aquí en mi casa en pijama ¿Cómo quieres que esté? ¿Qué quieres que me ponga una camisa? No me jodas hombre Nueva y limpia Las dos cosas Huele a acuario Huele a tu puta madre la gorda asquerosa Baquis ¿Vale? Huele a tus tetas gordas Que generan mazo sudor Para meter yo la polla Hacerme una cubana Gordo de los cojones ¿Qué? 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 Dormir con Nike La auténtica foca No, no Duermo completamente desnudo O sea Yo no llevo nada No llevo nada O sea Esto me lo quito Antes de dormir O sea Es mi pijama Solamente de día De noche Mandangón Tonto Dios Para el inicio de WOTLK Stream con traje Lo haría Pero es en agosto Lo haría Pero es en agosto Y sería completamente insufrible Pero lo haría De verdad No es broma Lo haría Stream con traje Todo el día con traje Pero es imposible hacer eso En Madrid En Madrid en agosto Eso es completamente imposible O sea Te mueres aquí Te mueres aquí Pero lo haría De verdad No es broma Sería una idea muy buena Que ya rondó mi cabeza Pero es inviable Es completamente inviable Es una pena La verdad Tienes más tetas Que mi ex Hombre Eso es fácil Antonio no tenía muchas tetas En roya secas O sea que No era muy difícil O sea No era muy difícil ¿Cómo va la dieta? Vaca Va muy bien Mírame a la polla Si quieres Crack Sí Vamos a empezar Ahora con esto Dios Chicos Hoy Le vamos a robar Contenido A un ladrón De contenido Al prese Quien roba a un ladrón 100 años de perdón Ibai No contento No contento con robarle Contenido Al coreano Inmuebles No contento Con eso También Nos ha robado A toda esta comunidad La grandísima idea Que ha tenido Fotocasa Que la verdad es que Es una muy buena idea Y Ibai es una muy buena Persona para hacerlo Eso lo tengo que reconocer Se ha convertido Literalmente En coreano Inmuebles Ahora Ibai Vende pisos Va a haber algo Que este hombre No haga O que no me robe Yo ya no lo sé La verdad Francamente Creo que he perdido La esperanza Francamente La he perdido Totalmente La esperanza Bueno Villa Catalana En el Penedés Por 2,3 millones de euros 2,3 millones de euros No es Ni tanto La verdad O sea Yo pensé que iba a pillar Alguna casa De mucha más pasta Pero 2,3 millones No es ni tanto 2,3 millones Lo vale en piso Un poco menos Pero Lo mismo Prácticamente Eh Nah Está bien Está bien Es una casa modesta Supongo En las afueras De 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 Cataluña Supongo De Barcelona No sé exactamente Donde está el Penedés Pero Pero tiene que ser Una muy buena casa La verdad Así que Vamos a verla El Penedés Está lejos de Barcelona Está lejos de Barcelona Sí Supongo que estará Lejillos ¿No? Una casa modesta Sí Es una casa modesta Para mí Sí Para vosotros No Eh Vamos a No Vamos a ver Cómo se presenta Ibai Inmuebles Tengo bastante curiosidad Tengo bastante curiosidad Vi el vídeo Pero no lo he visto Aún No lo he ni empezado a ver ¿Vale? Vamos allá La siguiente dijo Que iba a valer Siete kilos Eso ya me gusta más O sea Dos con tres Es una casa modesta La de siete millones No O sea Dentro de los Inmuebles Que vende Coreano Inmuebles ¿Sabes? Que son inmuebles De cuatro o cinco millones Para arriba Una casa de dos millones Repito Que no es por chulear Coño Pero que me he comprado yo Una casa de dos millones Y yo no soy nadie ¿Vale? O sea Simplemente Punto Y es un piso aquí en Madrid O sea Que es un duplex aquí en Madrid Tampoco es para tanto Que es mucho dinero Sí Pero que Que tampoco es para tanto ¿Sabes? Que yo pensaba que iba a ir solo A casas muy gordas Pasa que Supongo también Que Eh Y a Ibai La propuesta que le ha hecho Fotocasa Será una propuesta De pretensión de venta O sea Intentarán vender las casas Realmente Entonces Claro Si ponen casas De diez millones de euros Hostia Los posibles compradores Son muy pocos Pero de dos millones Hay muchos más ¿Entendéis? O sea Porque Esto es para vender la casa O sea Si es por el content Es por la risa Es una propuesta comercial Da igual Es para vender Fotocasa quiere vender esta casa O sea Ni más ni menos O sea No tal Igual que la propuesta Que voy a tener yo La semana que viene Es para vender Obviamente No es para Fumar porros Obviamente ¿Vale? Vamos a echar un vistazo Yo creo que va a estar muy guapo Yo creo que a Ibai Se le va a dar bien esto Pero creo que no lo hace Él solo Creo que lo hace Con alguien No es lo mismo Dos con tres En el PND Es que en Madrid Esta casa en Madrid En la sierra Vale cinco millones fácilmente Ah Por supuesto Obviamente Obviamente Esta casa en Galicia Te vale un millón y medio O un millón Obviamente Eso ya lo sé Lo tengo claro No tengo ninguna duda Si yo he visto casas aquí He visto casas aquí En las afueras de Madrid Que eran como casas Que he visto en México O que he visto en otros sitios Y que aquí valían Pues seis millones de euros Cuando esa casa vale tres O tres y medio O cuatro Te la cobran por seis Lo que hay Pero bueno Iris, bueno, iris O sea, la zona también es importante Muy importante O sea, lo que hay Vamos allá Hola amigas y amigos de YouTube ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva serie Donde Haremos Pequeños tours Haremos pequeñas rutas Y os enseñaremos Las Casas Más curiosas Y más especiales Que tenemos Aquí en España En nuestro país Esto lo podemos hacer Gracias a Fotocasa En España ¿Qué ha dicho en España? En nuestro país Golpecito en el pecho Y callao Podemos hacer gracias A Fotocasa Que nos está permitiendo Visitar Pues las casas Más especiales Que tenemos ¡Fotocasa! Este stream No está esponsorizado Si queréis que hable bien De vuestro De vuestro Chiringuito Me pagáis Vale, gordo de los cojones Vale, yo Soy del idealista Hasta que me pagáis Vale, gorditos Hoy estamos En el Penedés En Barcelona A 12 kilómetros De Villafranca A media hora De Barcelona centro Estamos en una casa De unos 2600 metros De terreno Valorada En 2.3 millones de euros Y es una de las casas Más peculiares Y más especiales Que he visto en mucho tiempo Y ahora entenderéis por qué Estoy aquí con Lee Lee, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Lee, que es antiguo propietario De esta casa Que además Incluso te casaste aquí O sea, la conoces A la perfección Me casé aquí Y sigo disfrutando De esta casa siempre Yo soy de Londres Pero llevo 25 años de aquí Así que vamos para adentro Y os la vamos a enseñar O sea, la van a enseñar Entre dos personas, ¿no? La van a enseñar Entre dos personas Vale, vale, vale Qué guapo es la transición Qué guapa las transiciones Bueno, estamos en la primera parte De la casa Esto Lee realmente es la entrada principal Mucha posto aquí Mucha posto aquí, ¿eh? Mucho tracking Y nada más entrar Nos encontramos ya prácticamente Con la cocina, ¿no? Sí, aquí tenemos una cocina Casi profesional Con productos De la huerta Esta cocina Esta cocina Va a ser mejor cocina Que la mía Esta cocina Va a ser una cocina Mejor que la mía No La respuesta es no Mi cocina es mejor Y tú te callas la boca Sí, aquí tenemos una cocina Casi profesional Con productos De la huerta Y el jardín Mira, está muy cómodo Y va a ser muy bien Como veis Es una cocina bastante amplia Tiene aquí Lo que sería la isla Y aquí, como veis Pues tienen una mesa De una capacidad De aproximadamente Seis personas Para poder comer Cenar Y está todo muy bien iluminado Porque como veremos A continuación Está todo rodeado De ventanas Y todo tiene vistas Al campo Aquí vemos que tiene Los armarios Para guardar también Todo tipo de cosas Que necesiten Tanto en la cocina Como incluso en el salón Que está en la otra parte De la casa Pero es que aquí está la cocina Y aquí O sea, es raro Que tenga la Así como las salacenas Puestas enfrente En vez de tenerlas aquí Por la cocina No, es un poco raro O sea, en vez de tenerlas por aquí Las tienen aquí enfrente Es un poco raro eso, ¿no? Está guay Es una buena cocina Es una buena cocina Pero Es muy de aldea Es muy Es muy de Es antigua Es una cocina muy antigua A mí no me gusta Este estilo de cocina Desde luego La mía va a ser Mucho más moderna Y mucho más bonita Es muy rústica Exacto Es demasiado Es demasiado de aldea Para mí Es demasiado de aldea A mí me gusta más moderna De hecho yo en mi aldea Tengo una bastante más moderna La mía de la aldea Yo vivo en aldea Yo vivía en aldea No vivía en aldea Bueno, tengo una aldea En la que iba mucho Iba con mucha frecuencia De pequeño y de jovencito Y mi aldea No era así Porque esto es moderno Este tipo de islas son modernas Era una mesa Una mesa así de mármol también De este tono Este tono es muy de aldea Es muy de tal Muy Muy de casa rural ¿Sabes? Y Se me hace muy antiguo Se me hace muy antiguo A mí no me No me mola No me mola Es demasiado anticuado Para mí A guardar también Y mira que yo soy clásico Que necesiten tanto En la cocina Como incluso en el salón Que está la otra parte de Ah, pues mira Espera Espera un momento Que mira Justo me ha llegado La propuesta de la comida La acepto Porque me han especificado Está ok Acepto entonces Perfecto Acepto entonces La propuesta comercial Os va a molar, eh La semana que viene, chicos Vale Ah, bueno Me estás viendo, Londor Pues sí Acepto la propuesta, tío Muchas gracias Está guapa, está guapa Esta propuesta Ya verás que La voy a hacer de puta madre Es típica propuesta Son típicas propuestas Que a mí me da Se me dan bien Da una pista La pista ya la tenéis Va a ser de alimentación Con una marca internacional Mundialmente conocida Que Conocéis todos los que estáis aquí Literalmente todos la conocéis Pero no os voy a No voy a romper la magia No voy a romper la magia O sea La Una marca que todos conocéis Una marca que todos conocéis Va a estar muy guapa Va a estar muy, muy guapa No hay más pistas Gordo de los cojones No hay más pistas Dios Pero es que aquí está la cocina Y aquí está El salón principal Como veis Todo decorado Con productos Muchos de ellos japoneses Y aquí entramos A lo que sería el salón Al lado Está pegado a la cocina Es un salón Con una capacidad Para unas ocho personas Como veis Con alfombras Y cuadros muy coloridos Y con ventiladores Que prácticamente No gastan luz En vez de tener aire acondicionado Refrescan bastante la casa Y realmente El I Tienen un coste Muy, muy bajo Al año Son muy económicos Aparte Tenemos aire acondicionado En este lado En todas las zonas Pero casi lo usamos Porque entre el volumen Del espacio Que es muy grande Y los ventiladores Está muy agradable Aquí tienen la televisión Para poder ver Bueno, pues Las series y películas favoritas Como veis Les gusta mucho el arte Tienen diferentes tipos De cuadros Y aquí lo más curioso Es que prácticamente En el mismo espacio Está cocina La mesa para comer Y para cenar El salón Está guapo Esto, esto, esto Esto que está haciendo el Prezi Me mola mucho Pero la cosa es que En casas rurales En casas así de fuera Creo Que no tiene tanto impacto Como en pisos A mí me molaría más Hacerlo de pisos Yo creo A ver, de casas También tiene su punto De casas también tiene su punto Pero no de casas rurales Sino de casas modernas O sea, yo si lo hago Alguna vez Que a lo mejor algún día Hago algo así Con alguna empresa Lo haría de casas Mucho más modernas No lo haría con casas antiguas O sea, lo haría con casas En las que tuviese El convencimiento De que me gustasen mucho Yo esta casa Os la puedo vender Porque yo os puedo vender Un cagadero Recién cagado Os lo puedo vender Al fin y al cabo Tengo el espíritu vendedor De mi padre Pero Al fin y al cabo Vendo mi imagen Cada día aquí Y Pero Me gustaría hacerlo Con pisos de mi selección No con los pisos Que ellos me pidan O sea, si yo lo hago Con este Con un tipo de De casa como esta No lo haría Porque no es una casa Que a mí me guste Yo te puedo vender esta casa Yo te la puedo vender Perfectamente Y parecer motivado Inspirado y tal Pero A mí realmente Este tipo de casas No me gustan mucho O sea, son casas Muy rurales Que Yo no Yo soy un puto urbanita Tío Me acabo de comprar Dos millones de euros En el puto centro de Madrid O sea, yo no soy De este tipo de cosas O sea, yo si algún día Me compro una casa De este estilo Que lo haré Seguramente Cuando en mi retiro espiritual Cuando tenga 40 años Y me vaya con mi mujer Y con mi hijo Con mi hija Allí a vivir Lo haré Pero en una casa Super moderna No lo haré En una casa De este estilo ¿Sabes? Lo haría en una casa Muy moderna De un corte Muy parecido A los de coreano inmuebles ¿Sabes? O sea, es distinto Lo que yo haría ¿No? Entonces pues No sé Es diferente Con mi mujer O con mi hombre ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿O con mi hombre? Con mi mujer Lo haré en una casa ¿Qué pasaría en una casa? ¿Qué pasaría en una casa? ¿Qué pasaría en una casa? no solo por lo que hay en el interior, sino también por dónde está situada la casa ¿no? Evidentemente, es una casa… La calidad de vida es inmejorable. Vamos a la parte de fuera, vamos, si os parece, con toda la zona del jardín. Una piscinita, barbacoita, tal… Está bien, está bien. ¡Hostias! Como veis, estamos en la parte y en la zona exterior… Claro, porque tendrá… Tendrá cultivo ¿no? Tendrá viñedo y este tipo de cosas ¿no? Supongo que tendrá alguna parra, algún tal ¿no? Supongo, me imagino que sí. Es más amplios que he visto en muchísimo tiempo, esto es totalmente inmenso… Claro, esto será todo ¿no? Porque son 2600 ¿no? ¡Grande Carola, véndeme esta! Te meto una hostia… ¡Grande Caroliña! Oye, espero que todo muy bien, tío, espero que todo fantástico, joder. Te vi jugando al juego del gato, ¿qué tal te lo pasaste? Está guapo el juego del gato, ¿eh? Está chulo, te vi un ratito ayer, tío, por la noche. Te vi un ratito, porque justo terminé y… Bueno, un ratito por la noche creo que era TVOD lo que vi, o en YouTube lo vi o no, no me acuerdo dónde. Pero lo vi un ratito, o fue por la tarde, no, no fue por la tarde cuando llegué. Estuviste a las 8 de la tarde o a las 9 jugando, ¿verdad? Pues te vi cuando llegué de… que estuve por el centro de aquí, de Madrid, y te vi un ratito y tenía buena pinta, tío. Está guapo el juego del gatete, ¿eh? Mola, mola. Está chulo, está chulo. Lo que me llama la atención es que estamos al lado de los viñedos, unos viñedos muy conocidos… La piscina es así como muy finita, ¿no? Es como muy finita, tío. Claro, efectivamente, estos son viñedos, ¿no? Estamos en el Peredés. Como veis, el jardín es inmenso, pero también una de las cosas que más me llama la atención… Eso sí, le tienen que meter a los aspersores, ¿no? ¿O qué? Aquí hay que poner tres aspersores, ¿o qué? No voy a poner ningún aspersor. ¿O qué? Tío, este tiene el este un poco… 25 metros de longitud y una piscina que lo que más me llama la atención, como os digo, es que esté enfrente de los viñedos. Hay mucha decoración asiática, debido a que los propietarios también vivieron en Asia durante muchos años. Por el fondo de este jardín tenemos hasta una pequeña huerta y, sobre todo, lo más importante, que tenemos también la zona del garaje, donde podemos dejar hasta cuatro coches o incluso más. En la huerta tenemos varios productos, tenemos nectarines aquí… Sí, mírale la puta cara, Ibai. Tenía que pegar una solana… Tenía que estar pegando la puta solana, pero durísimo, porque esto lo han grabado estos días… Tenía que estar pegando el sol… ¡Hostia! Tenía que estar reventando a 35, 40 gradetes… ¡Toma, toma! ¡A dar una vueltecita por ahí por el campo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Han sido plantados desde hace poco tiempo, crecerán mucho más! ¡Una casa que tiene prácticamente 100 años de antigüedad! ¡Una de las cosas también más interesantes! ¿Ha dicho cuánto vale? ¡2 millones 300! ¡Calderilla! Calderilla para un tío como tú y como yo, Carola. Calderilla. Mira, dos, tres… ¡Así! Estos son unos meses en Twitch y… Recoge la panoja, pillas esto y ya está. O sea, easy. ...ha ido remodelándose y ha ido también adaptándose a las nuevas tecnologías. Vamos a ver la parte de la bodega… ¡La casa está guapa! Una de las cosas más curiosas que tiene esta villa… ¡Demasiado rural para mí! …pero está guapa. Su propio vino, su propio cava… Algún día os voy a enseñar yo mi aldea. Mi aldea no es tan así, pero bueno, en hectáreas los humillamos a estos. Pero ya os enseñaré yo lo que tenemos, lo que tengo yo allí en Galicia. Ya os lo enseñaré. Ya os lo enseñaré. Yo en Galicia debo de tener, porque mis padres eran agricultores, mis abuelos eran agricultores, mis padres no. Mis abuelos eran agricultores. Y fueron poquito a poco allí en la aldea, comprando hectáreas, comprando hectáreas. Eran de clase baja, o sea, tal. Pero vivían en una aldea muy, muy pequeñita, que está por allá por Abadín, en Galicia. Algunos lo conoceréis, los que conozcáis un poquito el agro galego. Y fueron comprando poquito a poco tierras entre varios, ¿vale? Entre varios. Porque eran varias hermanas, las hermanas de mi abuela, ¿vale? Y entre varias compraron varias hectáreas de terreno. Y tenemos un montón de hectáreas de terreno allí en la aldea, que están allí. Hay varias que las tenemos con cultivos, con árboles y tal, para vender la madera. Otras que están para otras cosas. O sea, en general. Y la mayor parte están inutilizadas. La mayor parte de ellas están inutilizadas. Y luego además tenemos una casa. Una casa que mis padres se pegaron una puta calentada y la remodelaron entera. Era una casa muy, muy antigua. Una casa de hace 100 años o más. Y que la remodelaron y la pusieron súper bonita. Y se gastaron a lo mejor, pues no sé, yo qué sé. Pues 50.000 pavos o una burrada así. Y tal, porque a mis padres les fue bien. A partir de hace 10 o 15 años les empezó a ir bien. Y bueno, pues se gastaron allí un dinero. Y se lo gastaron porque les salió de los cojones. Y porque además yo iba bien. Ya había terminado prácticamente la carrera. Ya estaba currando hace 6 o 7 años. Y decidieron invertir allí y poner la aldea bonita. Para ir de vez en cuando allí a jugar un ping pong. Un ratito a bañarse. Tienen allí un huerto con tomates, con judías, con movidas. Y además tienen varias hectáreas de terreno. Tenemos un coto, un lugar de caza en el que disparamos y tal. Y tenemos pues cosas y tal. Está guapo, o sea, tenemos cosas en la aldea. Movidas. Y... Algún día os lo enseñaré. Algún día os lo enseñaré. Algún día os lo enseñaré. No, no, pero nosotros no cazamos, eh. Pero es un lugar en el que tenemos una zona de disparo. Pero no, nosotros no cazamos animales ni nada, eh. Nosotros no matamos animales, pero... Bueno, sí mataban, eh. Mataban en la matanza. O sea, mis abuelos hacían matanza. Mataban animales, mataban cerdos. Allí se hacía la matanza en mi aldea. O sea, es un lugar en el que, pues... Se mataban cerdos para hacer filloas, para hacer... Para comer. Se mataban, o sea, es lo que hay. Bueno, y se sigue haciendo. Mis abuelos ya no lo hacen porque... Bueno, mi abuelo que en paz descanse ya no puede hacerlo. Pero mi abuela ya no lo hace porque ahora vive en la ciudad. Pero... Vamos, que allí es el pan de cada día. Allí hay matanzas de... De... De cerdos y de tal. Pues es una costumbre que se hace mucho allí en Galicia. Y se sigue haciendo. Es muy impactante. Yo ya os conté que estuve presente en varias matanzas. Y yo la primera matanza en la que estuve presente... Mataron al cerdo delante mío. Delante mío a un metro mío. Yo estaba sujetando... El... El cubo... Con el... Y le metieron en la garganta al cerdo. Y se le chorreaba toda la sangre en el cubo que yo estaba manteniendo. Esto con diez años. En quinto DP. En quinto DP. Sujetando un cubo... Con la sangre del cerdo cayendo. Cuidado, eh. O sea, esto es una costumbre... Por eso los gallegos somos... Tíos duros. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver... Este tipo de cosas ya desde pequeños. Y tal. Y... Somos así. O sea... Estamos acostumbrados a ese tipo de... De... A ese tipo de... De tradiciones. Son tradiciones duras. Que yo ahora mismo... Me deja mal cuerpo. Pero es la realidad. O sea, es una... Es una tradición que se hace en Galicia desde hace muchos años. Y tal. Y es duro, la verdad. Yo... Yo ahora que tengo muy... La cosa es que antes no se tenía tanta conciencia... Acerca de... Del... Acerca del consumo de animales como se tiene ahora. Yo, por ejemplo, no soy vegetariano ni vegano. Soy carnívoro. Y soy... Y como carne y como... De todo. Como todo lo que me da la gana, ¿no? Pero... Es cierto que hay muchas formas de matar a los animales... Que son menos crueles que otras. La cosa es que de aquellas... No había tanta conciencia. En el 2000... No había tanta conciencia. Esto ha ido... Evolucionando mucho en el paso del tiempo. Yo ahora... Creo que hay formas mucho más... Eh... Justas... Para los animales... Eh... Eh... De... De matarlos de una forma mucho menos cruel. Aunque sea para alimentarnos y para comer y tal. Pero de aquellas no era así. Y sigue sin serlo. No. Yo ahora para mí se me... Se me pondría muy mal cuerpo. Joder, viendo eso. Muy mal cuerpo. Pero bueno, de aquellas yo lo vi y aún tengo la... Tengo las imágenes aquí. Esas imágenes no se van a ir nunca. Y no son imágenes que tampoco me hagan sentir fatal o que tal o que me den nausea. Son imágenes que son impactantes. Son impactantes. Porque ver eso de pequeño... Es impactante. O sea, es lo que hay. Mientras haga con el respeto que corresponde hacia el animal, no está mal. A ver... Mal siempre está porque es matar animales. Tú... Todos los que estáis aquí, la mayoría, compráis pechugas de pollo. En el supermercado. ¿Por qué? Porque son muy baratas. Son muy económicas. Esas pechugas de pollo son de pollos que son criados en jaulas gigantescas. En los que a lo mejor en un metro cuadrado hay 150 pollos. Y no te estoy exagerando. Son pollos a los que se les cae el plumaje de que se lo piquen otros pollos para comérselo. Hay pollos que los maltratan y los destrozan en su vida diaria. Si no lo sabéis es porque queréis ser ignorantes. Pero esto lo podéis mirar en internet. La pechuga de pollo, para que te valga a ti 2,50 euros en el supermercado, los pollos tienen que vivir así. Todos estamos justificando el maltrato animal. De una o de otra forma. No nos vamos a lavar ahora las manos. Ah, tú has presenciado eso y no lo has denunciado. Yo tenía 10 años y no voy a denunciar nada. Yo lo que sí que creo, y lo que sí que inculcaré a mis hijos o a la gente que hay a mi alrededor, es que si se mata un animal para comerlo, no me parece que esté mal. Creo que tiene cierta maldad matar animales para comerlos, es cierto. Pero yo soy un tío omnívoro y yo como carne y voy a seguir comiendo carne. No voy a dejar de comerla porque me encanta comer carne. Pero es cierto que prefiero que se maten los animales de una forma en la que el animal sufra lo menos posible. Y creo que meterle un tajo en la garganta y que sangre y que se muera desangrado no es la forma correcta de hacerlo. Simplemente. Esa es mi opinión y ese es mi take. Puedes matarlo con una inyección en la que el animal se muere en 30 segundos, en 20 segundos. Se muere instantáneo. Y se muere de golpe. Sin sufrir. El cerdo al que le metes un tajo está 3 minutos echando sangre, jadeando y jodidísimo. O más. Y creo que hay otras formas de matarlo. Y eso que yo he visto, repito, he visto matanzas y de verdad, se hace la comida, es la polla, es una reunión gigante de gente, de vecinos para comer al animal, para prepararlo, para hacer chorizos, para hacer filloas de sangre, para hacer de todo, morcillas de todo. Y está guay. O sea, es un evento muy tradicional, muy bonito, pero se podría hacer de una manera menos violenta. Creo que se podría hacer de una manera menos violenta. Simplemente. Yo creo eso. Creo eso. Pero es duro. Son imágenes duras. O sea, es lo que hay. Siempre mueren desangrados. No puedes matarlos de otra manera para comer. Emmm. Yo no sé si eso es así. Yo no sé si la única manera para que la carne esté buena o para que tal, o si tiene algún impacto matarlos de otra manera. No lo sé. Pero es cierto que es cruel. Si esa es la única manera de hacerlo, vale, no lo sé. No me voy a meter ahí porque no lo sé. Pero lo que sí que sé es que es cruel. Es bastante cruel. O sea, meterle un tajo a un animal y dejar que se desangre, 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 que se desangre. Es cruel. Yo siento decírtelo. Es cruel. La realidad es que lo es. Y te repito, a mí me encanta comer cerdo. Es un alimento que a mí me gusta mucho, tío. Igual que la ternera, igual que muchos otros. Pero es cierto que cruel es. Es muy cruel, tío. Y eso tienes que reconocerlo. Me da igual que seas gallego, que seas vasco, que seas de donde seas. Es la realidad. O sea, es cruel. Y yo, a mí me impactó mucho. Y yo lo vi varias veces, eh, a lo largo de mi juventud. Y es cierto que es impactante. Cuando lo abren por la mitad, tal... Pero eso ya es muerto. Eso ya... No importa tanto. La cosa es cuando lo matas. Que es cuando el animal está recibiendo el daño. Cuando está muerto, ya está muerto. Y te puede dar más o menos asco, o te puede dar más o menos tal. Pero ya es un animal muerto. Lo abren, le quitan las costillas, le quitan tal, le quitan las pieles, tal, lo que sea. Le cortan en trozos, los trozos que... La cabeza, orejas, el morro, para hacer casquería, para tal. Lo de siempre, ¿no? Eso ya no... Eso ya es un animal, tal. Es... Y bien buenos que están, eh, repito. Yo también estoy de acuerdo. A mí me encanta. La casquería no tanto. Pero sí que es cierto que a mí yo me como una costilla y me flipa. Me como unos lomitos, un tal. Me encantan los chorizos, la hostia. Pero... La realidad es que es... Es lo que hay. Actualmente existen pistones que se colocan en el crano y mueren al instante de un impacto en el cerebro. Por ejemplo, seguro que hay formas menos violentas... No menos violentas, de menos sufrimiento. Menos crueles. Violenta va a tener que ser la muerte. Porque tiene que ser rápida. Y dura. Y brusca para que no lo sienta el animal. Pero... Seguro que hay formas menos crueles en las que el cerdo sufre menos. Simplemente. Pero ya está. Ese es mi take. Tampoco tengo mucho más que deciros del tema. Eh... Muchas gracias Citizen. Muchas gracias a Jereos. Muchas gracias a Susi. A Kindi. A Javier. A Meister. Muchas gracias a Hogarabe. De nuevo a Carola. Grande, tío. Muchas gracias. Gracias a Maillones. El Carola seguro que lo ha visto también. Porque él es de... Él es de Lugo. Joder. ¿Dónde vivías, Carola? Bueno, no sé si sigue por aquí. Pero él es de... De Sarria, no, creo. O sea, él también ha tenido que ver matanzas y tal. Y seguro que también le ha impactado. Porque es algo impactante. O sea, tú lo ves y dices... ¡Hostias! Es... Es duro. O sea, es duro. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Camilo. Gracias, Tulo. Muchas gracias a todos, chicos. Me cago en tu puta madre. Toma, toma por el culo, hombre. Imbécil. Toma, toma por el culo. Vanada esta mañana. Eh... Eso. Lo que os digo. Es impactante. Es duro, es duro. Bien, adaptándose a las nuevas tecnologías. Vamos a ver la parte de la bodega. Una de las cosas más curiosas que tiene esta villa. Porque, bueno, se autoproducen su propio vino, su propio cava. Y luego tendremos otra zona donde incluso han construido como una especie de bar. Así que vamos a verlo ahora. Estamos en la bodega de la casa. Una bodega… O la bodega de la villa, mejor dicho. Donde se producen un montón de vinos y de cava para consumo propio. Esto no lo venden, no lo utilizan para comercializar. Simplemente es para el consumo propio. Como hemos visto… Como la marihuana de los campos, ¿no? Es uno de los viñedos más famosos de Cataluña. Como la marihuana que hay. Ah, vale. Y ellos, en su propia casa, tienen todo esto, Lee, que realmente… Bueno, parece un sitio profesional, ¿no? Bueno, de hecho, es una instalación profesional que podría producir mucho más. Y hacen unas 3.000 botellas cada año. Hacen unas 3.000 botellas, no los consumen todos ellos. Sí, para tranquilos, ¿no? Porque reparten, ¿no? Exacto. Y al lado de los viñedos tienes esta bodega, pero es que también tienes tu casa, algo que realmente no se puede ver en cualquier sitio. Tienen la bodega donde producen todo el vino y el cava… A ver… Yo sí, de hecho, he participado en Matanzas también con 10 años. Lo que más recuerdo impactante es escuchar los gritos del animal al ver cómo se cagaba y ver cómo se cagaba todo, tío. Era muy bestia, es muy bestia. Es literalmente lo que está diciendo Carola. El animal está gimiendo. Además, los cerdos gritan muy agudo. Es… O sea, gritan, pero como… Como… O auténticos burricanes. Es una barbaridad. Gritan como… Una… Una burrada. Y es muy impactante porque el cerdo está temblando, moviéndose… Es… Y también… Y nos llevan, eso, con 10 añitos, con 10, 11 añitos, te llevan a finales de primaria. Te llevan ya a verlo. Es una costumbre gallega y es dura. Impacta. Impacta. O sea, es… Es dura. Es bastante dura. Es bastante dura. Pero es cierto que… Que es una tradición y tal y que la tenemos… La tenemos allí en Galicia y en más sitios de España, eh. Que no es solo en Galicia donde se hacen matanzas. En Extremadura también se hacen, en Castilla, en muchos sitios. Y seguramente en prácticamente toda España se hagan, eh. Seguramente en prácticamente toda España se hagan. O sea, es una costumbre española, pero en Galicia está muy… Eh… Sigue estando… Sigue siendo una tradición muy arraigada a Galicia. A los pueblos gallegos… Pero vamos, que es… Es lo que hay. Es un… Es un… Pasa en todo… En todos los lados de España. O sea, es una tradición española, no gallega. Es una tradición española. Esto pasa en Cataluña. Pasa en Asturias. Pasa en Cantabria. En… En… Yo que sé. En La Rioja. En todos los lados. Pasa en todos los lados. En Burgos para la morcilla y el chorizo. Efectivamente. La morcilla de Burgos es… Eh… Eh… Nacionalmente conocida e incluso me atrevería que internacionalmente conocida. O sea, la morcilla de Burgos es espectacular. La morcilla de… De sangre y arroz. Es espectacular. Vente Rica. A mí, de hecho, es… Lo que más como del cocido. Yo en el cocido siempre… Mi buen rodajón de morcilla de Burgos. Porque es impresionante. Vamos. Yo con 16 tacos… Recuerdo que decidí no volver a estar presente. Yo no volví a estar nunca más también con 16 o 17. La última la presencié cuando estaba en la ESO. En la ESO. Pero es que no quería verlo porque es… Muy… Es muy duro, tío. Es que yo no quería ver a los animales así, pasarlo mal. Porque lo pasan muy mal y lo estás viendo, ¿sabes? O sea, es… Es muy duro. Yo… Buf… Me dejaba muy mal cuerpo. Pero hasta entonces sí que es cierto que vi varias. Debi ver cuatro así. Tres o cuatro. He debido ver. Una con diez o once años. Luego volví a ver un par de ellas con tres o catorce. Y la última la debí ver con dieciséis, diecisiete años también. Y es… Es… Es muy tocho, es muy tocho. Aunque no lo quieras ver, hay que hacerlo porque es el alimento de la casa. Sí, sí. Si yo estoy de acuerdo en que… Yo… Tío, yo soy omnívoro. Yo como carne. Yo soy… Yo como carne. ¿Vale? Y yo no estoy en contra de matar animales para comerlos. No estoy en contra. Creo que es cierto que… Puede ser un poco más inmoral o puede ser un poco… O creo que hay otras formas de poderse alimentar sin matar animales. Es cierto, por eso respeto el veganismo. Y por eso respeto a la gente vegetariana y vegana. Pero… Yo soy omnívoro y a mí me encanta comer carne. Por lo tanto, yo jamás estaré en contra de… De que se coma carne y de que se mate animales para comerlos. ¿Vale? Pero una cosa es matarlos y otra cosa es… Asesinarlos de esa forma. Creo que para mí son cosas distintas. Creo que matar un animal, repito, aplastándole la cabeza rápido y que muere instantáneo. Porque las terminaciones nerviosas no le dan ni tiempo a mostrar el dolor en tu cerebro y por lo tanto no lo puedes percibir. O como funcione, no es lo mismo que meterle un tajo en el cuello y que se esté tres minutos sangrando, gimiendo, cagándose encima y destrozado. Creo que hay formas y formas de matarlo. Y creo que seguro que con los avances tecnológicos y con los avances científicos que tenemos, hay formas mucho más salubres de matar a un animal de manera que las propiedades de su cuerpo queden intactas y que su aumento quede intacto y quede bien sin tener que hacerlo desangrarse durante cinco minutos. Ese es mi take. Es fácil de entender. Yo no estoy diciéndote que esté mal que se mate un cerdo para comérselo. No. No. No estoy diciendo eso en absoluto. No por ser gallego, sino porque yo como carne y me encanta comer carne. Y no la voy a dejar de comer nunca. ¿Me entendéis? O sea, simplemente ese es mi... Ese es mi take. Nada más. Por suerte ahora podemos permitirnos plantearnos si es ético o no hacer una matanza. En la época de nuestros amueros, como bien decían, afame negra. Qué mal lo pasaron los pobres. Sí. Sí. Y eran otros tiempos en los que obviamente había mucha más escasez y era distinto. Y además había tradiciones en las que tampoco tenías tanta conciencia de todo. Es decir, es como... Mira, te voy a poner un muy buen ejemplo. Un muy buen ejemplo es el tabaco. Tú, por ejemplo, en el... En 1990, tú salías de una película de cine y el malo fumaba. Esta historia ya creo que os la conté hace mucho tiempo. Tú veías a Chuck Norris o veías a cualquier... Yo que sé, a Jackie... Incluso seguramente a Jackie Chan. O bueno, ¿cómo se llamaba? A Bruce Lee. Lo... Lo veías y a lo mejor el malo de la película, el duro, fumaba. Y estaba con Bruce Lee. Bruce Lee no fumaba... Seguramente no fumase. Pero había... Siempre había alguno malo de la película, el malo, el duro y siempre iba fumando. ¿Sabes? Porque estaba como bien visto a nivel social el fumar. ¿Sabes? Si al final de la película te aparecía, o al principio de la película te aparecía un anuncio de un cabello moviéndose no sé cuánto, que era un anuncio de camel. Y era un camello, no sé qué, y aparecía un tío que se llegaba a la chica guapa y se llevaba a la chica guapa porque entraba fumando y se bebía un Jack Daniels o un no sé qué. ¿Vale? Y era así, el tío duro y el tío guay era el tío que fumaba, ¿no? Y entonces tú salías con 16 años y lo que querías era conseguir un canuto y conseguir un... Un cigarro porque lo bueno era fumar. ¿Por qué? Porque era así como se veía socialmente. Pero de aquellas tampoco había un estudio que te dijese en un paquete de tabaco donde fuese o no tenías internet para poder mirar que el tabaco mata. O sea, el tabaco te va a meter cáncer de pulmón y te va a matar por retrasado. Porque es lo que hay. O sea, el tabaco es muy, muy probable. La mayor parte de la gente que muere de cáncer de pulmón es por fumar. Porque fumar mata. No te lo puede poner más claro la cajetilla. Fumar mata. O sea, lo único que estás haciendo es tener un hábito que te puede matar. Que te puede matar con muchas más posibilidades que cualquier otro hábito de mierda que puedas tener. Y es la realidad. Pero esto lo sabes ahora. De aquellas no lo sabías. Pues esto es lo mismo. Tú de aquellas ibas a una matanza, veías que mataba un animal, tal, pero porque lo normal es matar animales. Es lo normal. Matar animales, maltratarlos, tal, porque te la suda. Porque es como si no fuesen seres vivos. De aquellas era la costumbre en los 80, en los 90, tal. Pero ahora hay mucho más conocimiento. Ahora puedes leer en internet lo que significa el matar a un animal. Ahora tienes mucha más consciencia de que los animales son seres vivos a los que hay que intentar tratar bien y a los que no hay que maltratar. Pero de aquellas no tenías ese conocimiento. Lo podías tener por tener más unos mayores niveles morales o éticos o lo que fuese, o porque a lo mejor tus padres, tal. Pero lo normal era que no, y mucho menos en un pueblo. Da igual que estuvieses en Galicia, que estuvieses en Sevilla o que estuvieses en Ciudad Real. Da igual, en los pueblos era una costumbre el hacer eso con los animales, tío. Y esto ha cambiado con el tiempo. Simplemente tienes que dar cuenta de que eran otros tiempos. Te recuerdo que hace 50 años estábamos en una dictadura. Y los tiempos desde entonces han cambiado muchísimo, tío. Muchísimo. Entonces tienes que entender que era otro momento temporal en el que, bueno, pues la gente era mucho más bruta, más violenta y que, bueno, pues no se tenía tanta conciencia de lo que eran los animales. Y es lo que hay. Es lo que hay. O sea, lo hemos vivido todo. Los que hemos vivido en pueblo, lo hemos vivido. Y ya está. O sea, y hoy en día, que hemos avanzado, nos hemos dado cuenta de que eso era algo muy violento. Repito, no está mal matar un animal para comerlo. En mi opinión, no. No lo está. O sea, es cuestionable este take. Es cuestionable porque si no, no habría gente vegana o gente tal. Que hay muchos que lo hacen por postureo y tal. Pero hay realmente mucha gente vegana y vegetariana que, joder, realmente está en contra de que maltraten con los animales y me parece bien. Yo por eso respeto tanto a la gente que decide no comer carne. Yo lo respeto porque me parece bien, coño. Y porque he visto muchos vídeos de cómo tratan a los animales. Para que a ti te llegue un chuletón por 5 pavos, tío, a esa puta vaca no la pueden tratar muy bien. O sea, una ternera gallega buena, el chuletón no te puede valer 6 euros. Porque, entonces, ¿cómo ha vivido esa vaca? O sea, no puedes llamar ternera gallega a una vaca que ha estado metido en un puto sitio, cebándola, metiéndole comida en la puta boca para engordarla y para luego trocearla. A eso no le puedes llamar ternera gallera. La ternera gallega es una vaca que vive en libertad toda su vida y que luego se la mata para darla de comer y para venderla. Y ese chuletón no puede valer 5 euros. Ese chuletón vale mucho más. Porque mantener a una vaca vale una puta pasta. Y si no lo sabes es porque no te has informado. Comprar una ternerita vale miles y miles de euros. ¿O qué te crees? Que vale 100 pavos comprar una ternera. Un ternerito pequeño. Y cuidarlo. ¿Tú sabes el trabajo que da? Cuidarlo. Da un puto curro que flipas, colega. No solamente del salario de lo que cueste la persona que las tenga que mantener o las personas que le tengan que recoger la mierda, que le tengan que dar de comer, que las tengan que limpiar, que las tengan que... Si no, además, cualquier tipo de medicación, cualquier... Y, por supuesto, las materias primas con las que tienes que hacer todo eso. ¿Sabes? El campo en el que tengan que vivir en libertad. Vivir tranquilas, vivir bien. Es que es costoso. No es algo barato. No es algo nada barato. Y yo lo sé porque yo vivo en el pueblo. Yo no vivo en el pueblo ahora, pero... Viví en el pueblo, joder. Yo me cuidé. Yo me crié en pueblo. En mucho tiempo. Una parte muy importante de mi vida. Yo iba en tractor con mis vecinos, joder. En tractor, por ahí, cogiendo bolas de paja, joder. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Las típicas bolas de paja que se montan así una paja y que luego la se emblistera con un plástico. Bueno, pues yo he ido en esos aparatos y en esos tractores y tal, con mis vecinos y tal. O sea, yo he vivido el campo también y es algo muy bonito. La agricultura es algo muy bonito y muy duro. Muy, muy duro. Es uno de los curros más duros que hay, tío. El sachar, el cortar con la hoz, tal. Ahora porque hay mucha más maquinaria, pero de aquellas te dejabas la puta espalda. Es que es un trabajo muy, muy duro, tío. Muy, muy duro. Y eran costumbres y era la forma de ser de aquellas, tío. Para mí la gente que consumimos carne en la ciudad es mucho más cruel que los que matan animales que en el campo. Porque en el campo sufren cinco minutos mientras se desangra, pero tiene una vida. En las grandes empresas, las industrias sufren toda su vida. Estoy totalmente de acuerdo. Es cierto que el asesinato de esa forma de un cerdo sigue estando mal y creo que habría otras formas de matarlo de una forma mucho más, menos cruel, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo. Y siendo gallego y habiendo vivido todo esto muy de cerca. Estoy de acuerdo. Pero por lo menos ese cerdo no ha vivido en cautiverio. Ese cerdo ha vivido en libertad. En una hectárea gigante en la que ha vivido bien. Comiendo bellotas, comiendo lo que le ha salido de los cojones. Y ha vivido bien. Y ha tenido una buena vida. Y entonces, por lo menos, ese animal ha vivido bien, tío. Y ha vivido de puta madre. Eso es lo que me consuela. Porque lo que hay en el mercadona o lo que hay en el día o lo que hay en el tal no es lo mismo. Porque no puede valer eso. Una gallina que ha vivido en libertad y que ha vivido bien no te puede valer una pechuga dos euros. No puede valer dos euros. Porque entonces la gallina vale diez euros. No vale diez euros criar una gallina. No vale diez euros. No vale doce euros. No vale quince euros, tío. No puede valer ese dinero. No puede valerlo. Punto. El mercadona, ni el día, ni ninguna empresa te puede justificar que esa gallina haya estado criada en libertad y criada bien porque no es posible económicamente. Y si no, no has tenido nunca gallinas. No veas el puto por culo que dan, tío. Y eso que es un animal bastante... Bastante... Que necesita mucho menos trabajo que un cerdo o que una vaca. ¿Sabes? Pero que, de verdad, una gallina no puede valer dos euros una pechuga. Si vale dos euros la pechuga, tío, esa gallina ha sido criada en una jaula con otras diez mil gallinas metidas en veinte metros cuadrados. Punto, tío. Gallinas que están destrozadas toda su vida. Toda su vida. Gallinas a las que le faltan las plumas. Les falta el cogote y tal porque se muerden entre ellas. Se pican entre ellas para quitarse parásitos y se revientan del hambre y de la actividad y de la ansiedad que tienen entre ellas. Porque no pueden moverse normal. No pueden andar picando el suelo cogiendo sus lombrices, sus trocitos de maicillos, de estos, de tal. No pueden hacerlo picando insectos. No pueden. Viven en jaulas y las llenan de comida, tío. Las maltratan, tío. Es así como viven, tío. Si no, la pechuga no puede valer dos euros. No puede valer dos euros la pechuga. Se viene funada en Twitter. ¿Cómo me van a funar en Twitter por decir putas verdades? Tendrían que hacer un viral en Twitter de lo que estoy diciendo. Porque esto no es funable. ¿Qué hay funable de lo que estoy diciendo, colega? No tiene sentido que digas eso. No sabes lo que significa funar a alguien. Nada de lo que he dicho es funable. Es la zona donde se guarda. Se está pegado a la bodega. Y aquí realmente es donde conserváis todos los productos, ¿no? Exacto. Aquí verás que la temperatura es más baja. Es ideal para que el vino repose y madura. Venimos a otra zona de la villa. Está la bodega, el sitio donde guarda las botellas. Y pegado a ello está una especie de lugar, Lee, donde se celebran cenas, comidas, reuniones… De todo tipo, ¿no? Exacto. Esta es la zona. Aparte, como lo verás, está al lado de la piscina. Y es, digamos, donde cenan y comen durante el verano. Y la verdad es que es un espacio amplio. Una curiosidad que también tiene este lugar donde se celebran cosas es que tenemos como una especie de bar asiático o estilo asiático. Y esto es un bar, pero literalmente un bar, porque Lee le han puesto hasta nombre a este bar, donde se pueden servir copas, cenar y hacer de todo, ¿no? Exacto. Es una cocina totalmente equipado. Ahí podemos ver que tiene vistas hacia la zona de las botellas y toda la luz que entra, porque en esta casa cuidan muchísimo tanto la iluminación como también la temperatura. Y esta zona… Es bonita esta zona, eh. Tiene una terraza. Una terraza que además está acompañada por un árbol gigantesco, Lee, para que en este bar de gym… ¡Qué buen sonido, eh! Tiene muy buen sonido el precio aquí, eh. Es todo como un micrófono de… Es como un micrófono de camisa. Tiene un muy buen sonido, eh. Para estar afuera. Cuidado, eh. Como si fuera un bar de verdad. Se oye muy bien, eh. No solo el bar de gym está conectado con la zona de las bodegas y la zona de las botellas, sino que, si nos giramos, realmente estamos al lado de la piscina. Una piscina que está acompañada, como veis, por una mesa gigante. Creo que ahí se podría celebrar una boda o un cumpleaños. Creo que tiene capacidad para 20 personas o más. Y lo más impactante de todo es que, si nos damos la vuelta, prácticamente estamos a tan solo unos metros de los viñedos, de uno de los viñedos más famosos de todo Cataluña. Realmente es extraño encontrar una casa tan bien equipada… ¡Lo hace bien el Prezi, eh! ¡Lo hace bastante bien el Prezi! … al lado de una zona así, ¿no? Esa es la parte, digamos, más rústica, más de día. La parte interior es mucho más cómodo y mucho más… Tía, una piña. …moderno. Mira, se ha caído hasta un pájaro. De la ilusión. Un pájaro no, cabrón. ¡Hostia! 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 Antes de subir a la parte de arriba donde está el resto de habitaciones y la habitación principal, este es el baño de invitados… ¡Con su camisita Ralph Lauren, eh! ¡Que se note menos el dinero, eh, Prezi! ¡Que se note un poquito menos el dinero! Está todo el día largo de anda ahí, con las casas, con las camisas. ¡Ah, está, hombre! ...y cuadros, etcétera, también es estilo asiático, ¿no? Exacto. Es una curiosidad. Es muy cómodo. Básicamente, se abre apostando a este botón, hace sus cosas y… Muy bien. Estamos en la primera parte principal de la casa. Subimos las escaleras y nos encontramos con esta recepción donde tenemos una alfombra gigante, muchísimo espacio, una zona incluso para hacer un poquito de gym. Y es lo que nos da el paso, con estas dos puertas gigantes, a la habitación principal de esta casa. Como veis, una habitación muy amplia. Tenemos hasta cuatro ventanales que nos da toda la luz y sobre todo unas vistas espectaculares, no solo a los viñedos, sino también incluso a Montserrat. Otra vez con mucha luz, otra vez a ti hemos elegido el ventilador que se llama The Big Ass Fan y las vistas, eh… pues… son espectaculares. Con mosquitera. El dormitorio tiene evidentemente su propio closet, su propio vestidor, gigantesco, como podemos ver aquí. Un doble espejo para poder vernos en cualquier tipo de situación, cualquier tipo de outfit. Y como veis, todo rodeado de muchísimos armarios, tanto superiores como de doble puerta. Si continuamos por aquí, recordemos que esto es una habitación, o sea, realmente está todo en la misma habitación y en la misma habitación encontramos un baño también gigantesco, estilo asiático. Pero lo más sorprendente de esto es la ducha y la bañera. Una ducha donde todo, desde nada más entrar, pertenece a la propia ducha y la ducha cuenta con bañera propia. Otra vez con las vistas de la montaña de Montserrat. Es increíble poder ducharte completamente desnudo enfrente de la montaña de Montserrat para que te vea toda la gente que allí está rezando. O sea, realmente es espectacular porque por aquí no hay ninguna persona. O sea, como mucho podría pasar algún vecino, pero es una tranquilidad absoluta. Está bien la casa. Es demasiado rural para mí. Es demasiado rural para mí. Y en el propio dormitorio, la habitación principal, tenemos nuestro propio vestidor, una ducha gigante con bañera, una habitación principal gigante, pero es que encima viene acompañada por un despacho o por otra habitación donde realmente se podría construir o hacer lo que quisierais, pero en este caso se ha utilizado como zona de trabajo y como zona de reuniones. De puta madre. Tiene incluso una camiseta de la selección japonesa firmada por muchos jugadores, también otra del Barça. Una zona de trabajo, ¿no? Correcto, sí. Esto es la zona de trabajo. Sobre todo, muy importante, con cibre óptica de alta calidad y puedes trabajar aquí sin ningún tipo de problema. dentro de esta primera planta no solo nos encontramos con la habitación principal, sino también con la segunda habitación. Una habitación, entre comillas, de invitados. Toda esta casa está pensada para que cualquier habitación venga full equipada para poder tener una estancia agradable. Esto es una habitación de invitados, pero como vemos, hay un gran espacio y viene también con su propio baño. Muy espaciosa, la verdad. Tiene baño completo, calefacción, aire y ventilación. Aquí, como vemos, tiene su propio baño, su propia ducha que es bastante amplia y tienes aquí un árbol gigantesco donde cada día te cepillerías los dientes pensando un poco en la naturaleza y pensando en la mejor versión de ti mismo, ¿no? Tres pisos. Y aquí estamos en la tercera planta. Una tercera planta que cuenta con cuatro habitaciones más las dos que hemos visto al principio son un total de mínimo seis habitaciones aunque obviamente se puede reconstruir ciertas zonas o aprovecharlo para hacer más habitaciones pero tener tiene seis. Son cuatro habitaciones idénticas en esta misma planta generalmente para invitados, para amigos o para, quizá, colegas que se queden aquí durante un tiempo. Son habitaciones idénticas, habitaciones muy amplias, cada habitación cuenta con un baño incluso con ducha más bañera y como vemos parece hasta una especie Lee de casa independiente porque tiene su propio hall con una televisión decorado con los muebles que veíamos en la parte de abajo y hasta tiene su mini cocina por aquí para que, oye, no siempre tengas que bajar abajo y tengas para hacer té, café. Realmente, Lee parece como si fuese otra casa, ¿no? Exacto, esta zona está pensada realmente para invitados con una cierta comodidad y un cierto lujo. Pero es que aquí, como os decía, parece que todo es suite o parecen suites principales. Aquí tenemos la cama, como veis, una habitación muy amplia, vistas a todos los viñedos y directamente a Montserrat. Guay, es bastante bonita la vista, eh, tengo que decirlo. O sea, es una vista muy de paz para ir a un descanso espiritual. Esto está guay, la verdad. Está bastante guay. Algo que es muy difícil de conseguir y obviamente también vistas a la piscina. Y lo que os decíamos antes es que cada uno tiene su privacidad con su baño para que prácticamente esto haga en una habitación principal. Todas las habitaciones están equipadas, todos tienen muchos enchufes, todos tienen ventilación y aire. La verdad es que son muy cómodos. Y como digo, son cuatro habitaciones idénticas que tenemos en esta planta que ahora os enseñaremos. y ahora os vamos a enseñar la última parte de esta casa que a mí realmente me ha sorprendido muchísimo. Jamás lo había visto en mi vida. Hemos visto la bodega, el lugar donde se guardan las botellas, un bar, una zona de chill out, jardín gigante, piscina… Pero realmente, Lee, falta la última parte que es realmente raro de ver en ningún lugar. Es como una especie casi de atalaya, una especie de faro arriba del todo en la casa para reflexionar con uno mismo. Parece la atalaya de estas de Etcio Auditore. Ahora subiremos arriba del todo. Y es una zona donde se ve toda la montaña y donde hay un sofá para estar tranquilo con uno mismo. Exacto. Como he dicho en muchas ocasiones, realmente lo bonito es la ubicación. Y donde mejor se aprecia esto es desde el Torreón. Y aquí estamos, amigos, en el Torreón. Vistas espectaculares, como podéis ver. Tranquilidad absoluta. Esto es algo realmente raro. Aquí tienen un sofá supongo que incluso para dormir durante un rato, para descansar. Y como veis, estamos en el tejado. O sea, estamos en lo más alto de la casa. Cuatro pisos de altura aproximadamente para que os hagáis una idea. Y, como veis, todas estas vistas que no tienen ningún tipo de sentido. Qué preciosidad, la verdad. para la gente para la gente a la que le gusta lo rural, la verdad es que es una pedazo de choza. A mí, yo no me gastaría dos con tres millones de euros en esto. Yo no me los gastaría. Pero, básicamente, porque hemos visto pisos por dos millones pisazos. Pisazos en ciudad y casas. casas. O sea, yo he visto casas en las afueras de Madrid, en Galicia, en Barcelona, en tal, por dos millones de euros que eran... Probablemente tenían muchas menos hectáreas y mucho menos espacio que este. Pero, ¿tú para qué cojones quieres 2.600 metros cuadrados? Esa es mi pregunta. O sea, a no ser que te gusten mucho los vinos y quieras cultivar tu propio vino, tú no te gastas dos con tres millones de euros para tener varias hectáreas de viñedos. ¿Sabes? O sea, la cosa es que para esto te tiene que gustar mucho el vino. Porque, si no, esta casa no vale dos con tres millones de euros. En la vida. O sea, esta casa vale un kilo. Lo que pasa es que... O un kilo y medio, como mucho. O sea... Esta casa no vale más que mi piso. Lo que pasa es que, claro, te viene con dos mil hectáreas de... Dos mil metros cuadrados... Dos mil hectáreas, no. Dos mil metros cuadrados de viñedos. Claro, pues si te viene con dos mil metros cuadrados de viñedos, sí que vale dos millones y pico. Pero... Te tiene que gustar el vino y te tiene que gustar eso para que te valga la pena. Si no... La casa en sí... Es un chalet de cuatro pisos. Eso no vale dos millones de euros. Eso no vale dos millones de euros. De hecho, es más... Hay aquí... Hemos visto nosotros un piso aquí en Madrid que era un edificio de cuatro plantas cerca del Retiro y valía... casi dos millones de euros. Un edificio... entero. Dos millones de euros. Cerca del Retiro. O sea, aquí imagínate. En Madrid, dentro del M30. Lo vimos. ¿Os acordáis? El otro día. Valía dos millones de euros. Ni dos millones de euros. Valía un millón y medio, un millón setecientos. O sea, valía como mi piso. Un edificio entero. Joder. Un edificio. Ahí en... al lado del Retiro. Claro, es que... Lo que pasa es que aquí pesa mucho los... los viñedos y las hectáreas. Son dos mil seiscientos metros cuadrados. Es muchísimo. Es inmenso. O sea, todo esto es suyo. Todo lo que veis es suyo. Hombre, esto de allí del fondo no, pero... Todo esto es suyo. Todo esto es suyo. Es mucho, joder. Es mucho. ¿Pero qué? ¿Era de papel? No, no, no. Estaba... Estaba hecho mierda. No estaba full amueblado y tal, pero da igual. ¿Cuánto te vale amueblar y... y... y reformar todo eso? ¿Trescientos mil euros? ¿Como mucho? ¿Como mucho? ¿Como mucho? Doscientos, trescientos mil euros. Vale, pues súmaselos. Sigue valiendo menos que esto. ¿Sabes? Pero sí, estaba hecho mierda. Estaba completamente hecho mierda. Pero vale, te gastas medio millón de euros en una reforma. ¿O qué te vas a gastar? ¿Dos millones y medio? No, te gastarás como mucho. Trescientos mil, cuatrocientos mil, como mucho medio millón. En una reforma, ¿vale? Súmale medio millón. Era un millón setecientos mil. Vale, dos con dos. Sigue valiendo menos que esto. O sea, y está en Madrid al lado del Retiro, cabrón. Es un edificio. Así todas sus explicaciones. Ya sabéis que aquí en el canal somos muy fans de Corea Inmuebles. Aunque te gastes más, da igual. Es una serie que teníamos pensado hacer desde hace aproximadamente un año, un año y medio, y que al final ha sido posible gracias a Fotocasa, porque nos va a traer a las casas más interesantes de España. No solo para el que esté interesado en comprar esta casa, que cuesta ahora mismo 2.3 millones de euros, sino también para los que no estáis interesados, simplemente veáis o podáis disfrutar de las casas más curiosas que tenemos en nuestro país y que tiene cosas que no suelen ser habituales. Así que si os gusta, ya sabéis, amigos, dejad un like. Creo que queda muy interesante poder descubrir estos rincones donde yo, la verdad, no sabía ni que había una casa ni había venido nunca. Está guay la casa. Que nos ha sorprendido mucho. Un abrazo. Lo ha hecho muy bien el pressi. Li, con el propio Kaba que se hace aquí ¿no? Exacto. Gracias por venir. A ti. Espero que la has pasado muy bien, la has disfrutado de la casa, y a ver si te gusta. Muchas gracias, Li, por tu explicación. Producido aquí mismo en casa ¿no? Exacto. Bueno, chin chin para todo el mundo, también para Li, para todos los que están viendo el vídeo. Está muy rico, eh. Está muy rico, eh. Muy guapo, muy guapo el vídeo. Está guapo, está guapo. Es un pedazo de currazo de vídeo, la verdad. Es un pedazo de currazo de vídeo. Es tu cocina. No, no, la mía va a ser esto. No, no cabe aquí en la pantalla mi cocina. Mi cocina cuando la veáis, vais a flipar. Mi cocina la va a tener que venir a, 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 a ver el pressi. Va a tener que hacer un vídeo el pressi. Ya veréis. Cuando dentro de 6 años, 8 años, me canse de vivir aquí, me vaya a vivir a una, a una mansión a Beverly Hill, y que os den por culo, eh, ahí tendrá que venir el pressi, a venderme, a venderme a mí la casa. Le voy a decir, pressi, necesito aquí que me vendas el piso. No necesita venta, porque lo vendo así, pero, vente, anda, por la coña, por el cachondeo. Le voy a decir al pressi que me, que me, que me haga a mí un vídeo. Como coreano inmuebles, pero en español. Bueno, en español ya lo es, coreano inmuebles, pero, eh, versión, eh, full España, ¿no? Está muy guapo, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Está muy guapo el vídeo. Está guapo, está guapo. La verdad es que, es un concepto, que me mola mucho. Yo llevo viendo muchos, muchos años, a coreano inmuebles. Ya van, ya van varios años que lo llevo viendo. Y, es un concepto de contenido que me flipa, la verdad. Es un concepto de contenido que me mola mucho. Algún día lo haré. Ahora no, porque está muy reciente lo del pressi, y quiero que él disfrute de, de todo eso, y que, y que lo, y que lo explote bien. Porque, al fin y al cabo, le hicieron la propuesta a él, y quiero que la disfrute, porque es una propuesta cojonuda. Pero, algún día haré yo algo parecido. Os lo prometo. Ya veréis. Seguro. Seguro que sí. Porque a mí ese tipo de contenido me mola mucho. Mira que yo no soy mucho de, no soy mucho de, de pillar contenidos. Sí que es cierto que me inspiro en muchos contenidos, para mejorar los míos. Es lo que hay, o sea, lo hago y lo digo abiertamente. Pero, este contenido no se me ocurrió, la verdad. Nunca se me había ocurrido el, el, el hacer un, coreano inmuebles, pero, en una versión mía. Nunca se me había ocurrido, la verdad. Siempre lo vi como muy, no sé, lo vi como muy, eh, es que no lo sé tío. Muy único, como lo hacía él, y no, no he querido nunca hacerlo. Pero es una, es una muy buena idea. Habrá que, habrá que robar, y tú callar. Eso es lo que voy a hacer, la siguiente. Pero Ibai estaba sad en el vídeo, sad, porque sad. No hombre, estaba bien, lo que pasa es que, joder, obviamente él está currando tío, tenéis que entender que él está currando, no, no vais a ver tan feliz a Ibai, eh, presentando la velada, la velada 2, como lo vais a ver cuando está currando en otras cosas tíos. O sea, tenéis que entenderlo. No puede estar siempre, sí, super feliz, estamos haciendo historia, no sé qué. No, obviamente no, joder, hay momentos en los que, obviamente lo vais a ver mucho más ilusionado y mucho más contento, y otros momentos en los que lo vais a ver más currando y más normal, joder, feliz, pero, pero no, estar feliz, yo no estoy así todo el rato cuando estoy feliz, sabes, o sea, no es que estuviese triste, es que está currando y está bien, está normal, está normal, no triste coño, triste no, joder. Estaba serio, claro, está currando, obviamente es un proyecto nuevo, también estaba un poquito nervioso al principio, eh. se le ve pocas veces nervioso al presi, estaba un poquito nervioso al principio, eh, se le notó, yo se lo cosqué bien, yo se lo cosqué bien. Está vendiendo una casa además, es un rol totalmente diferente, claro, exacto, es un rol distinto, no es lo mismo que estar presentando un evento tuyo, tal, no es lo mismo. Está vendiendo una casa, no está él delante de la cámara, está él y el dueño de la casa, que eso también cohibe y cambia la argumentación, de hecho yo no lo repetiría, o sea, ellos están cortando las escenas, que el dueño de la casa esté detrás de las cámaras y que le diga datos, mira, aquí puedes decir que ta 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 ta, y luego que Ibai escoja si decirlo o no decirlo, pero yo creo que impondría más, en mi opinión, si lo hace él solo, y no está el antiguo dueño, el antiguo dueño que esté detrás de las cámaras o tal, o sea, yo creo que quedaría mejor, quedaría mejor y estaría menos cohibido, delante de la cámara, yo creo, vamos, o ni siquiera que el dueño, el dueño que ni esté, que esté el de la inmobiliaria, que sepa los datos, y que simplemente le diga 4 o 5 datos, divertidos, y entretenidos, acerca de, de, de la movida, se vienen nuevas series increíbles al canal, como sobrepeso y muebles, o foca la capital, ¡me cago en tu madre gorda! ¡Makis! eso sería si lo hicieses tú, pero ¿sabes qué pasaría? si lo hicieses tú, que no podrías hacerlo, porque no cabes en el plano de la cámara, pedazo de gordo de los cojones, eso es lo que pasaría, eso es lo que pasaría, por lo tanto lo tengo que hacer yo, un joven y atlético, eh, eh, streamer, ese, es yo lo tengo que hacer, no tú, ¿entiendes? si tú lo hicieses, se tendría que llamar así, efectivamente, gordito en la capital, se llamaría, un gordito ha venido a ver una casa, por ejemplo, ah, imagínate eso que estoy haciendo un stream, para alimentarnos a la foca en su nuevo departamento, hombre, para alimentaros no lo sé, pero, vídeos cocinando en mi nueva casa, vais a ver unos cuantos, a todos los que no lo hayáis visto, os recomiendo encarecidamente, que miréis el stream de ayer, el BOD de ayer, en el BOD de ayer, estuvimos haciendo bastantes comentarios, acerca de la cocina, acerca del posicionamiento de todo, y va a ver bastante mandangón, la verdad, va a ver bastante mandangón, ese vídeo, el, el, el BOD de ayer, estuvo muy guapo, el timing, ¿qué es esto? ostia, es Wilson, eh, es Wilson, el protagonista, se llama Wilson, el gator, bueno no, Wilson está como una puta foca, este, este Wilson no puede ser, porque, Wilson está como una puta foca, o sea que, este no podría, tío, ¡no! No me esta dando Nooo Simba Nooo No pobrecito Ostia No Ostia Ostia Que buen timing eh Que buen timing tio Ostia brutal Jajajaja Brutal el timing tio Brutal 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 el timing Eh chicos Una horita y media de just chatting Toma pa ti gordito de mierda Nos vamos a lo nuestro Último día De Project Zomboid Lo vamos a echar de menos en el canal eh Último día de Project Zomboid El domingo El sábado El jueves no hay directo Porque estaré donde el Rainbows En la presentación del documental aquí en Madrid El viernes estaré de resaca descansando Y tocándome la puta polla Y el sábado vuelven los streams con Variety Que habrá de Variety No lo se Lo decidiré el viernes de resaca Lo decidiré el viernes de resaca No se que sera Lo tendré que pensar bien Lo tendré que pensar bien Hay varias opciones Hay varias opciones Hay bastantes opciones No se cual sera la mejor Variety igual a LOL Solamente jugaria a LOL Si no tuviese Ningun juego bueno al que jugar Porque Al LOL no quiero jugar La verdad Al LOL no quiero jugar Tendríamos que decidirlo Si queréis podemos hacer otra vez una decisión hoy Pero No vale de nada Porque cada uno queréis una cosa chicos Ese es el problema El problema es que Si yo le pregunto a uno al azar Me va a decir Otro me va a decir LOL Otro me va a decir Otro me va a decir Juega al Metal Gear Otro me va a decir Empieza los GTA Pasarnos el San Andreas Estaría bien goz Estaría bien goz Cabrón Pasarnos el San Andreas Estaría bien goz Pincharnos el puto San Andreas Yo creo que sería un content cojonudo Además ahora Juanito ya no está pesado Con el puto GTA Pues un buen momento Porque nosotros lo tenemos pendiente Lo íbamos a hacer cuando salió Lo de Rockstar Y Rockstar se cagó encima Y no sacó toda la movida Tal, ¿os acordáis? Que me flipa la empresa Pero es lo que hay Ese palo se lo voy a dar siempre Porque me jodieron dos días seguidos La puta tarde Yo esperando, esperando, esperando Y me jodieron dos putas tardes Enteras en directo Delante de miles y miles de personas Tío Me jodieron que flipas La verdad Eso es que no las puede hacer una empresa Y menos en un juego Que no es online Menos en un juego Que no es online O sea, yo entiendo Que te pasen el puto WoW Que es un puto MMO masivo En el que van a jugar Un millón de personas Simultáneamente Pero en un puto juego Que te tienes que descargar Y jugar en tu ordenador No te puedes cagar encima De esa manera, eh No te puedes cagar encima De esa manera No puedes O sea, no puedes La que tuvimos que liar Para que arrancase el Vice City Sí, macho Lo bueno, ¿sabes qué es, Kevin? Que me he acostumbrado a jugar en modo normal Con el joystick Ya no juego invertido Ya no juego invertido Me he acostumbrado, tío Porque era muy problemático en muchos juegos Entonces, ahora ya juego normal Me he acostumbrado en... ¿En qué juego me acostumbré? ¿Cuál fue el juego que jugué con mando que lo jugué y me acostumbré? El... Horizon En el Horizon Hace unos meses En la propuesta comercial que tuve con Play Hace... Cuatro meses ¿Cuándo salió el Horizon? Cuando la funada Fue después de la funada, ¿no? El Horizon Debió ser en abril o así Y ahora ya juego en normal y tal Sí, el Horizon Debió salir por ahí Yo creo que en marzo o abril por ahí salió Hace unos meses Y... Y de aquellas Toda la serie de Borderlands son varios divertidos, cachondos Seguro que lo pasas bien Puede que sí, pero no es mi prioridad Puede que vaya a un GTA, ¿eh? Es buena idea, creo, ¿eh? Puede ser una de las mejores opciones que tengo Un GTA Puede ser una de las mejores opciones que tengo un GTA Un GTA Un Metal Gear Es que me apetece un single player A mi rollo O sea, de estar en mi mundo Una historia Me apetece una historia Un single player de historia buena GTA me puede aportar eso O sea, la historia de GTA No es, obviamente, una historia de una profundidad increíble O tal, pero es una historia divertida Es una historia muy divertida, ¿no? Y guapa Podríamos darle caña ahí O... Metal Gear, que sí que es una historia mucho más profunda Un juego de mi saga favorita Que es la saga de Metal Gear de Hideo Kojima Pero no jugaríamos el 1 Jugaríamos el 2 directamente Me jodería no pasarme el 1 Pero es que el 1 no me gusta mucho Me gusta infinitamente más el 2 El 2 es un juego increíble Es un juego brutal El 2, el 3 Ya, tendríamos que jugar también algún Zelda También Tendríamos que jugar también algún Zelda Probablemente la Link to the Past Juguemos uno retro Retro, retro Retro, retro De 2D El Zelda A Link to the Past Puede ser una buena idea A Link to the Past es un juego... Muy, muy bueno ¿Al Twilight volveré? No creo No me gustó el Twilight El comienzo del Twilight Muy lento Lo voy a dejar ahí parado Y cuando no tenga nada lo que jugar Lo jugaré Lo siento, eh Fanáticos del Twilight El Elden seguro que te mola Pruébalo El Elden ¿Cómo que el Elden? ¿Qué Elden? ¿Qué Elden? ¿Qué Elden? ¿Qué Elden? Contéstame, gordo de los cojones ¿Qué Elden? ¿Qué Elden? ¿Qué Elden? ¿Tú no has visto al Dios? Matar a Malenia en 380 Trace Sin Invocaciones Con arma, dos Manos A nivel 120, no? ¿Tú no lo has visto Al Dios? ¿No lo has visto, no, gordito? ¿No lo has visto Al Dios? Ya, ya, ya Pues te has perdido La historia en este canal Te la has perdido, gordo de los cojones Te la has perdido, pedazo de Foca Tendríamos que acabar la run de Pokémon También Es cierto, eh Tendríamos que acabar la run de Pokémon True, 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 true ¡Oye! ¿Quién falta que me siga en Twitter? Que vamos a llegar al millón Faltan 160 personas Para llegar al millón Seguidme en Twitter, pedazo de gordos de mierda Seguidme en Twitter, pedazo de gordos de mierda Que llegamos al millón hoy ¡Tira! ¡Vaquis, gordo de mierda! ¡Para! ¡Vaquis, gordo de mierda! ¡Para! Seguidme en Twitter, gordos Que llego al millón hoy, va Por favor Seguidme en Twitter ¡Ay, que estoy poniendo mal el link, perdón! Seguidme en Twitter Que llego hoy al millón, gorditos ¡Va, venga, coño! ¡No seáis gordos, tío! Un giro desapercibido Me cago en tu madre La pedazo de gorda Toma la mierda ¡Diegosaurio ya tiró el follow, tío! ¡Grande, Diego Saurio! ¡Hostia, he baneado a Diego Saurio sin querer, tío! Desbaneado a Diego Saurio Que le he baneado sin querer ¡Va, tiradme ahí un follow, tío! ¡Ya! ¡Quedan 80! ¡86, 88! Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Venga, 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 venga Todo el mundo tirad follow Todo el mundo tirad follow No seáis gorditos, tío Tirad follow, venga, que llegamos al millón Va, no seáis gordos, tío ¡978! ¡Va! ¡Cámbiate! ¡Dios! ¡El millón, gorditos! ¡El puto millón, eh! ¡Un millón de seguidores! ¡Cuánta peña, tío! Además, justo es lo mismo que en Instagram. Tenemos un millón en los dos, tío. Justo un millón en Instagram, tío. También. Un millón en Twitter, un millón en Instagram, tío. ¡Qué guapo, tío! Justo un millón en las dos hemos llegado, tío. Un millón en las dos. Porque en Instagram llegué hace nada, tío. En Instagram llegué hace... Yo creo que la semana pasada. O hace dos semanas. Hemos llegado al mismo tiempo, tío. Eso se llama llevar bien tus redes sociales, tío. Llevarlas en PowerUp. Pienso que subo poco contenido, pero da igual. La cuestión no es subir mucho contenido. La cuestión es subir contenido de calidad. That is the whole point. Oye, muchas gracias a todos los que habéis pegado el follow, eh. Os lo agradezco mucho. Gracias por apoyarme en otras redes sociales. Ya sabéis que me hace muy feliz, tío. Es muy bonito conquistar cimas. Y gracias a todos, tíos. De verdad, eh. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias a todos. Aquí todas las putas fotos, tío. Tienen centenares de miles de likes, de comentarios, de tal. Muchas gracias a todos, eh. Me alegro de que os mole lo que hago en internet y tal. Muchas gracias. Significa mucho para mí, tíos. Muchas, muchas gracias. Un millón en las dos, eh. Y casi tres millones aquí, eh. Aquí yo no sé cuánto me falta para llegar a tres millones. Mira, os lo digo. Somos dos millones novecientos treinta y ocho mil. O sea que estamos a sesenta y pico mil. Sesenta y dos mil de llegar a los tres millones aquí. Tres millones. O sea, llegaremos probablemente, pues, el mes que viene. Seguramente. El mes que viene llegaremos. El mes que viene llegaremos. O sea que es una puta locura también. Tres millones en Twitch. Tres putos millones en Twitch. Bueno, el mes que viene, a ver, me voy a ir de vacaciones, eh. Pero sí, yo creo que sí. Más o menos llegaremos. Yo creo que sí. Seguramente sí. Muy guay, eh. La verdad, es una puta locura. Mucha peña en Twitter. Muchísima, muchísima, muchísima peña en Twitter. En Twitter, en Instagram, en todos los lados. En TikTok hemos llegado a dos millones doscientos mil. Creo que hace un mes, el mes pasado. Dos millones doscientos mil. Una puta locura, la verdad. También. Un BK para celebrar. Callaos de una vez, costos de mierda. No hay BK, gorditos. Por cierto, ¿visteis que la cuenta del BK me comentó una movida en TikTok también? Me comentó una movida en TikTok, la del BK. Creo que sí, ¿verdad? Mira, sí. Los de Burger King España. Un BK, que he tenido un mal día. ¿Qué? 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 Con un gofre de postre de chocolate blanco. Que he tenido un mal día. ¿Qué? 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 Hoy me he pedido, en vez de patatas, unos aros. De fasta. Y una triple, guapo. No, triple no, doble. Que estoy abierta. ¿Qué? 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 Yo no me la... Lo del ketchup en la servilleta. A ver, todo bien, pero el ketchup en la servilleta. Hostia, tío, qué bueno. Lo del ketchup en la servilleta, tío, es muy fumarme un porro como una casa, la verdad. Es muy fumarme un porro como una puta casa, la verdad. Hostias, tío. No me jodas. Completamente doblado, la verdad. No, pero hemos pedido un BK hace una... No, hace una semana, no. Hace cuatro días. Hemos pedido un BK. O sea, ese video es de anteayer. O sea, hemos pedido BK hace cuatro días. No puedo pedirme otro BK, chicos. O sea, no puedo pedirme otro BK. Pedazo de gordos de mierda. No, no puedo pedirme otro BK. Pedazo de gordos de mierda. Pedazo de gordos de mierda. Pedazo de gordos de mierda. Pedazo de gordos de... De Project Zomboid. Porque realmente lo volveremos a jugar en algún momento. O sea, puede que no lo vayamos a volver a jugar mañana. Pero lo volveremos a jugar en algún momento. ¿Vale? Eh... Así que... Va a ser el último de estos días. O porque os recuerdo... También... Os recuerdo también, precisamente aquí en Twitter... Os recuerdo aquí también... Que estaremos... En Permadeaz. Os lo recuerdo también, gorditos. Que es un torneo... De Project Zomboid. Que va a ser... La... Primera semana de agosto. La primera semana de agosto. Un día duras. Chúpame la polla, gordos de los cojones. Será la primera semana de agosto. O sea que volveremos a Project Zomboid. Dentro de una semanita. O dentro de diez días. ¿Vale? Para practicar un poquito. Y para tenerlo todo on point. Y tú callarte la boca. ¿Vale? Decidiré dónde vivir. Y decidiré dónde sobrevivir. Que es lo más importante. Y tú calla. ¿Vale? De puta madre. Me quedo de vacaciones. Cállate, gordito. Vale. Vamos allá, chicos. Nos vamos a Project Zomboid. Vamos a continuar la aventura de ayer... Que ha sido increíble, colegas. Lo que hicimos ayer ha sido historia de la creación de contenido. Ayer ha sido historia de la creación de contenido. Lo que ha pasado ayer en Project Zomboid. He jugado a un nivel increíble, gorditos. Increíble. O sea, ha sido God, gorditos. ¡Cállate! Vamos. Project Zomboid. A la puta verga. Voy a poner aquí el título. Último día de Project Zomboid. All emojis. Emojis. Quiero la carita triste. Del emoji. La carita triste es la que está así. Que está triste y... Y seria. Esta. Último día de Project Zomboid. Y esta carita. ¡Sí, sí, sí! ¿Qué? Project Zomboid. Ahí está. La carita de fumar Colombia. Esa. Vale. Lo voy a echar mucho de menos el Project Zomboid. Lo voy a echar mucho de menos, tío. Mucho, mucho, mucho. Qué gran juego, la verdad. Qué grandísimo juego. If I'm honest.